No lo sé. Estaba aquí hace un momento. Es difícil bailar y hacer malabares, pero lo hicimos todas juntas. No tienes razón, Valerie. Hicimos malabares y bailamos al mismo tiempo. Y nos movimos de un lado a otro. Podemos ser Robby y Valerie. El primer bueno de bailar y malabares. Todo se sorprenderá. Pero por no más aviones, autos que muestran siglos.